este pues este fin de semana ya el sábado se llevó a cabo la coronación del rey carlos y la reina como se llama la reina y nomás no me puedo aprender el nombre de esa señora ahora lo que no supe si se sigue llamando así tú philip porque pues ahora ya es la reina esos apellidos son del ex marido de andrew de andrew parker parker balls y eso que decían que la piruja era yo los dos fíjense ay no no es que yo estaba haciendo unos corajes miren cada que estaba lloviendo la coronación tenía la imagen de mi lady de ay no como no fue ya la reina si ella hubiera sido la reina yo si hubiera ido yo si hubiera te que hubiera sido lady de hasta guapo se hubiera visto el carlos o sea le hubiera no hubiera visto a carlos nadie todos viéramos le hubiera dado un algo a carlos millón o sea no hubiera visto tan hermosa y aparte y aparte no el pueblo si la queríamos mira no este esta es la foto oficial de de ahí de del del reinado de allá de talla de su pueblo fíjate así que tú digas no pero aparte pero aparte philip para la foto oficial les dijeron sonría no tanto sonrían si vélez acércate a su cara no más no pueden sonreír los dos no pueden no viste que en toda toda la coronación ni una sonrisa ni un mira mira y le dijeron sonría señora enseñe la mazorca mira mira apenita si hay medio 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 no una cosa ahora ahora fíjate también de pronto puede ser un poquito hasta injusto porque si tú la comparas con lady de guapa hermosa bella personalidad sonrisa no pero olvídate si está guapa o no si es más guapa que lady de o no es el ese no es el tema si la o sea no 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 va desde ahí va desde que lady de era otro tipo de persona la gente la quería porque tenía muchas acciones buenas no para la época bueno simplemente philip atreverse a ir a saludar de mano a las personas que tenían sida que nadie se les quería acercar tú tú te acuerdas esos son pantalones en esos años 80 jorjito cuando cuando la gente que estaba enferma de sida en los hospitales te acuerdas que los iban a aventar a un rincón hasta por allá aleja háganle cuenta como lo de ahora que recién de la pandemia te acuerdas como como tenía sus pero bueno ahora en la pandemia por lo menos les ponían la cosita esta que no como un carrente como burbuja pero pero en esos tiempos será allá allá echarlos porque contagian y les digas hola y qué dijo lady de a mí me vale gorro yo plazo ya que se va a contagiar señora que me voy a contagiar a mí que se contagió por supuesto que no se contagió hay hay fotos mejor de lady de que yo creo que esas a partir de ahí de desde mi gusto mi yo ay no buscame fotos de la que nos pone a la camila no que te acuerdas que estaba pagando a la camila estaba cargando a unos niñitos morenitos a unos niños africanos que tenían sida estos niños que ya estaban muy malos por ley viví lo los abrazó los cargó no sabes mira hasta en serio que se pone chinita la piel por porque mira a lo mejor hoy dices bueno cualquiera bailó se abraza no en los años 80 no era así mi yo 80 era 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 totalmente distinto y ella lo hizo bueno pero no solamente con la gente con sida lo hizo con gente que necesitaba en todos los sentidos con la hambruna con gente desprotegida no 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 más mira no más a casio y rolex rolex de oro rolex y rolex y rolex y reloj de arena millón y ahora tú casi o ya le diste un estatus o reloj sin pilas oigan no pero espérense fíjense no es que es que de veras eh fíjense esta mujer camila parque porque yo no la soporto no porque haya sido la otra no mira mira que es que es que ni siquiera ni siquiera necesitaban maquillarse tanto ley viví mira nomás que chula no la que es linda es linda para que le hacemos al tarugo pero oye philly fíjate nomás las fregaderas de esta mujer era casada hermanitas con andrew no estaba casada y todo y bueno uy de la alta sociedad y lo que ustedes quieran amiga de de carlos no que era el príncipe de gales en aquel tiempo amiga y entonces visitaba el príncipe a la parejita ay vente a cenar carlitos acá te esperamos por si voy claro y ya iba y cenaba con ellos y luego ya se cenaba la a la a la a la comadre a la amiga fíjate nomás y entonces el mentado andrew ni sus luces él ni enterado le decían vete al baño corre pero ve al de allá arriba para que no tenga el príncipe de gales al del otro castillo le decían desde el otro se iba bien lejos al baño y mientras de estos a ponerle bien a gusto bueno ok hasta ahí dices ahí señora pues se pasó de lista no y lady dice se durmió pues que le hacemos pero hermanitas resulta que antes a muchos años antes cuando cuando este andrew parker bowls era joven pues que andaba romance ando con la princesa ana la hermana de carlos andaba a roma anda y fueron novios fueron novios así novios ya presentados ante la familia y todo y ya ves que la pobre diana está igual que tú que yo igual de solas no como que todos llegan se le acercan y apenas les dice hola y se van quién sabe por qué entonces bueno resulta con que ella andaba romanceando y ella bien contenta bien enamorada y no sé qué un día va camila al reino no hay que vente a pasar acá una tardecita vamos a jugar cartas le dijo mira ahí va el mentado andrew que tampoco está para pelearlo pues que tú digas entre carlos y andrew pues pues sí pero ahí cuentan mal los títulos y los dineros que la belleza entonces resulta con que va ahí va la camila no que estaba soltera y que como que ya se le estaba yendo el tren y entonces ahí vaya a cenar ay mira te presento a mi novio andrew parker bowls o mucho gusto camila querido gracias gracias siéntete y ahí pues no que por abajo de la mesa le estaba dando unos piquetes al andrew la camila así eso de ahorita allá afuera aquí atrás tras lomita y entonces dice camila y bueno ya me tengo que iré porque se me hace tardísimo no puedo llegar tarde a casa ay llaman llaman al chofer de la señora camila ya se va no 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 me voy y me voy a ir caminando como te vas a ir caminando si está rete lejos la carretera para que tomes un pesero le dijeron no no yo camino porque aparte hoy no he hecho mi ejercicio ahorita me queda rete a gusto además me voy acá atrás lomita y voy cortando y entonces andrew le dijo ay no señora señorita camila como saber así yo la acompaño siquiera que a la vuelta y ya de ahí agarra camino usted ay si me haré usted el favor y le dijo claro soy un caballero mi amor anita ahorita vengo nomás acompaña señorita camila así oye philip pues ahí se van y la ana dice mientras voy al baño y a darme una retocadita sí sí ve andale ahorita no me targo y se van pues nunca más regresó el andrew ya cuando regresaron ya era camila parker bones y que le dio vuelta a ana a la a la cuñada de lady di ahora cuñada de ella le dio vuelta y no contenta con esa ya que tenía al mentado andrew ya se hartó de él y entonces dijo ahora voy tras el príncipe y entonces vais a agarrar al príncipe y le da vuelta a lady di que también el otro tarugo ese como 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 voy a cambiar a lady di ay dios mío pero bueno algún encanto ha de tener también doña camila no sé dónde lo tenga ni me importa conocerlo pero digo ay dios mío o sea no o sea yo creo cualquier hombre moría por 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 diana no pero bueno entonces luego le da vuelta a ella no todo mundo nos enteramos que era la otra la amante y seguían diciendo que no te acuerdas de las llamadas telefónicas que utiliza te acuerdas del 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 príncipe hoy quiero ser tu cótex que dijo ay dios mío qué es eso príncipe y camila no me digas eso querido príncipe contrólate es que yo no aguanto camila ay no tú crees y ahora ya de hipócrita de los dos de 602 pues fíjate no no tiene la apariencia don don rey ahora no tiene la apariencia de ser así como muy fogosón vea así como pues ni la camila pero en aquellos años yo y los audios y yo y no nadie me los contó yo los oí y después como y bueno entonces ya casualmente casualmente muere diana no porque porque a ver porque si no se ve si no se hubiera muerto que se hubieran divorciado aunque no estaban de acuerdo en la realeza pero no podía volverse a casar por todas las de la ley carlos no porque no pueden ahí entre en esas cosas no pueden entonces ahí no hubiera llegado a ser reina pero casualmente se murió diana y ya quedó pues ya era viudo entonces ya legalmente ya se puede hacer todo y mira ahora llegó a esta reina así como la vez nada de reina consorte reina de inglaterra no 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 hermanitas es que nos tenemos que poner las pilas las que nos gusta hacer la otra siempre nomás nos usan nos bajan nuestro dinerito y se van miren fíjate fíjate mejor no y a lo mejor tú dices hay van aquí aquí ya no no podemos aspirar a un reino no pero corjito de veras hay gente y yo conozco yo conozco gente no mira ya que andan así que con con gente casada y todo es que les gustan vamos a andar buscando oye le sacan para la casa mejor lo tengo con una conocida mira caso todo 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 eso es yo nunca he podido sacarles pero ni bueno la mujer la mujer vive en una chocita pero pero a la otra mira le puso caso no 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 y una vez me dijo si todas las vecinas dicen que yo soy bien y sí sí lo soy pero mira mi casota que tengo pues sí millón ahora sí que sí no pues tenemos tenemos que triunfar ya nos pusieron el ejemplo ni modo a seguirlo a triunfar pues ya sí voy a hacer la otra mira ahora ya todos riendo le play riendo le pleitesía la mujer está no tenía un coraje tanto como pleitesía tampoco no viste el montón de manifestantes no no pero pero mientras son peras o son manzana a ver dile algo a ver tú si eres de allá de inglaterra ve dile algo a la reina y en su cara a ver a ver si tienes muchos a de lejecitos le gritan así a ver entra dile díselo en su cara a empezar que empezar que te dejen entrar a empezar que te dejen entrar y cuando entres ya cuando la veas reina a sus pies su majestad su majestad así ya me veo y es lo mismo yo no la soporto pero deja que un día me hablen este oiga georgina no quiere venir a entrevistar a la reina camila y voy a decir que si me friega claro y ya cuando llegue yo hasta un con un vestido a un ponzote reina sus pies rey ya te veo como el ángel de m5 le voy a decir de m5 reina y para que somos tipo que así lo hacemos así sí 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 la verdad y no está el rey ahí está usted guapísimo a sus pies lo que se le ofrezca mi querido rey sí mono tú crees que le voy a decir todo lo que hemos hablado de él nunca pero mira pero mira si si vas a ir llévalo unas hojitas un tecito para que se controle lo de sus deditos ya lo viste cómo está así los tiene bien hinchados tú mucho mucho no le caben los anillos no te acuerdas el otro anillo que le pusieron el s que usan de no sé qué no ves no le entraba no no ves que el que tiene que usar de rey el anillo que tiene que usar no lo usa no se lo pone nada más lo tocó así lo tocó y como que le echó su bendición y ya porque ya no se lo pudieron poner por su vez dentro del lugar de un anillo le hubieran puesto una pulsera y para qué batallan ellos que tienen dinero pues uno que no y para que lo toca oigan hermanitas pero miren lamentada coronación de hueva ahora lo que a mí no me gustó hay como trataron a mi harry no 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 nadie lo que lo genera el que estaba ya su lado no era su tío él es el cochinote el s el andrés el andrés estaba junto a otro andrés también andrew sí pero el andrés puerco es el andrés puerro y cállate adelante de él no pusieron a ana la princesa ana pero mira por ahí tenemos la foto ponme la foto ajá no con un plumero mira ya que falta de luz que lleven esas fregaderas y van a estar ahora ahora mira ver el hombre harry que estaba viendo oye me recordó cuando fui al concierto y me gritaron ese de las orejotas porque no dejaba ver al de atrás oye ya viste ya viste que ya sacaron a la venta las tazas conmemorativas de la coronación del rey son como tazas normales con la cara del rey carlos no pero con sus dos agarraderotas con sus orejotas sus asas no frieguen respeten al rey ay no oigan pero lo que me encantó fue que llegó un 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 tipo que que fue del de los que no quiera camila obviamente llegó vestido como de rey pero con fotos de lady de philip así como una gabardina como una capa más bien como una capa con puras fotos de diana de gales hay bien padre hermanita esa es la habían de sacar a la venta algún diseñador y ahí vamos todas ya no ya me veo en el antro ahí mira pasa por lo de atrás este omar porfa donde se ven la más más clara las fotos de diana mira ahí están las mejores fotos de diana ay dios eso está bueno ya que lo de un diseñador lo compramos fíjate que también han sacado mi york comparaciones de los mejores vestidos que usó lady de que se veía pues espectacular se veía preciosa con los los que ha sacado este esta mujer camila que son prácticamente lo mismo pues nada más le han hecho nada más le han hecho algún algún arreglito oye no 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 doña el rey su agarradera mira ay no 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 pero hay hay otras omar que que sacaron de ahora ya se quedó trabala la otra a ver si encuentras omar hay una donde saca sale la taza pero hagan de cuenta que le ponen así sus dos agarraderotas porque pues dicen que es el rey orejón nadie nadie bueno no no es que nadie pero la gran mayoría de la gente no está de acuerdo con con esta coronación incluso ya ven que se dice también que probablemente mi york pues que ya la la este monarquía llega a su fin porque cada vez hay más descontento entre la gente por por esta nueva monarquía que les está tocando y pues así que tú digas que felices están no pues mientras llega a su fin mira están disfrutando de la vida mira esa es a la que te digo se pasaron de lanza ay no hice burlán de una oigan hermanita pues de equité a mí eso este el que llamó la atención fue el hijo de william oye el chamaco baile y baile se me hace que va a ser bailarín de grande porque baile y baile en todos lados cumbias y de todo bueno y no pelaba a nadie pero prefirió prefirió bailar que dormirse no te acuerdas que cuando estaba la mera ceremonia como estaba vostés y vostés qué horrible ha de ser de esa de chamaco de esa de de esa cómo se llama pues de esa familia pues de esas cosas oigan o sea no los dejan ser a los pobres niños todo de todo tiene que ser así correcto perfecto esto sí esto no esto sí esto no ay no que hueva una que andaba en la tierra con las uñas bien negras tú de y hasta con gusano bueno yo hasta con con lombrices yo quisiera saber si chamacos alguna vez han zurrado lombrices yo quisiera saberlo pero yo sí pero bueno en fin hermanita yo la verdad yo espero que este de para la próxima esté mejor pero estos que vuelan me vian com reaching com y y y ah y y . y Y y y ¡Gracias!